La Vuelta de Pedro Urdemales, Floridor Pérez Una verdad del porte de un cerro. Un pueblino de esos que creen saberlo todo se encontró con Pedro Urdemales en un polvoriento camino rural. Al verlo de chupaya, pantalón arremangado y hojotas, se le ocurrió burlarse de ese huacito. A poco entablar conversación le dijo, —¿Y qué tal es para calcular, amigo? —Me defiendo nomás, señor, respondió Pedro Urdemales con humildad. —Bueno pues, dígame entonces, ¿de cuántas camionadas calcula usted que podría llevarme a la ciudad aquel cerro? Y le mostraba el cerro más alto del lugar, en cuya cumbre una enorme cruz parecía abrazar el valle. Pedro se acomodó la chupaya con aire pensativo. —Eso depende del tamaño de su camión, caballero. Si su camión es de la mitad del cerro, va a necesitar dos camionadas. Pero si se consigue un camión del porte del cerro, de una camionada se lo lleva. La apuesta con un campeón. Una helada mañana de invierno, camino de la ciudad, Pedro Urdemales encontró un gorrión, casi escarchado, quien ni podía caminar, mucho menos volar. Compadecido lo recogió y se lo echó al bolsillo. Entrando a la ciudad, pasó por el estadio, donde se entretuvo mirando a una atleta que se entrenaba en el lanzamiento de la bala. Pedro parecía tan interesado que el deportista pensó jugarle una broma y lo llamó a la prisa. —Pareces un buen hombre, un guaso forzudo, le dijo a modo de saludo. —Y si me ganas a lanzar la bala, te invitaré a una parrillada en el restaurante del frente. De una cancha vecina había caído una destrimida pelota de tenis y el lanzador la tomó, simulando que pesaba como las balas de fierro con que se estaba entrenando. Luego, tomando impulso, lo lanzó con tal fuerza que fue a caer debajo de las galerías de la cancha de fútbol. —¡Dejasos! —la tiró —comentó Pedro agachándose— a recoger algo. Allá en el campo solo lanzó peñasco —explicó— de modo que lanzaré esta piedra. Y mientras el atleta aprobaba sin preocuparse de lo que lanzara urdemales, cambió la piedra por el gorrión que llevaba en el bolsillo. —¡Allá va! —exclamó Pedro lanzando el pajarillo— que repuesta su energías y recobraba su libertad. Voló y voló y voló en línea recta. El atleta no salía de su asombro. Mientras eso que creía, una pieza cruzaba sobre la pista las galerías y hasta las blancas murallas del estadio municipal. Por un momento temió que el peñascazo fuera a caer junto en los ventanales del restaurante El Frente, donde ahora debería ir a apagar su apuesta, a Pedro Urdemales, que ya lo esperaba con un hambre olímpico. Las tres flores. El fondo de las tres flores era la admiración de todos en la comarca. A los agricultores se les hacía agua a la boca ver sus robios trigales y a los guasos jóvenes las rubias trenzas de las tres hermosas hijas de su propietario, Rosa, Margarita y Jazmín. Sea porque el padre no se consolara de su temprana viudez, sea que pensara que en la zona no había amistades dignas de él, lo cierto es que rara vez salía de su propiedad. Y las niñas apenas podían mezclar. Algunas veces traía un velo de polvo levantado por su caballo cochero, trotando rumbo a la ciudad. Si las niñas se animaban a pedir permiso para paseos o fiestas, la respuesta del padre era siempre un no. Era difícil creer entonces que Pedro Urdemales pudiera presentarse con las tres señoritas en la inauguración de las próximas ramadas de fiestas patrias. Pero así lo había asegurado él en una de las carreras a la chileza. Y las apuestas nos hicieron esperar. La más sonada fue la de un conocido agricultor, que le prometió un caballo ensillado si llegaba con las tres niñas. Pero si no lo conseguía, debía cosecharle a Echona sin ayuda y gratis una cuadra de trigo. Como víspera de fiestas en las casas del fondo, las tres flores, ese 17 de septiembre, se almorzó cazuela de pava y empanadas de horno. Hasta una jarra de vino de su propia mesa mandó el patrón a la cocina. Pero aunque todo estaba sabroso y todos osaban la comida y la bebida, Pedro Urdemales andaba desabrido. Pedro, ¿cómo haría para ganar la apuesta? La inauguración oficial de la ramada sería a las siete de la tarde y a las cinco, metido ya en su pantalón de mezclilla y su camisa a cuadros, Pedro recibió la orden de acompañar al patrón a la loma. Dos leñadores habían descubierto allí un derrumbe en un canal de riego y era urgente remediarlo. Como para ese caso de nada servían las hallas de los leñadores, el patrón le dijo a Pedro, te veo demasiado elegante para esto, te puedes ir a esas ramadas, pero antes mándame a Ruperto con las tres palas grandes. Las tres, pensó feliz Pedro, y voló cuesta abajo. Ya en la casa se plantó frente a las tres hermanas. El patrón se ha arrepentido de negarles permiso, señoritas, y me manda que las lleve a las tres a la inauguración de las ramadas. Y como a las bellas niñas, con toda razón, le costaba creer lo que oían, les dijo, asómense a esa puerta y lo verán. Acto seguido se paró en el medio del patio y haciendo bocina con las manos gritó hacia la loma, patrón, patrón, me dijo que lleve a los tres y el patrón impaciente respondió, sí, los tres y pronto, ya ven, les dijo Pedro y a él no les gusta repetir los órdenes y eso si lo hacían muy bien sus hijas. Y mientras Ruperto subía a la loma cargando las tres palas por la puerta del fondo, Pedro sabía su preciosa carga al coche y no paró el trote hasta ver las banderas de las ramadas ondeando el viento. Los cerdos empantanados Aburrido de su fama de hombre poco serio, Pedro Urdemales se decidió a buscar trabajo y lo encontró en una granja. Y sucedió que el granjero, descontento con su crianza de cerdos, se decidió a vender el último piño. Dan poca ganancia dijo él y muy mal olor agregó su mujer. Como Pedro se había ganado, pronto su confianza, no dudó en mandarlo a vender al piño a la feria más próxima. Fijó el precio de cada cerro y dijo a Pedro este será tu primer negocio. Si lo sacas mejor precio, tendrás una buena comisión. Eso le pareció muy bien a Pedro ya que ya empezaba a comprender que tenía ganancias. Era parte de las preocupaciones de hombres serios. Antes media docena de cerdos no era tarea fácil y a Pedro le costaba evitar que se metieran en un gran pantano que había justo al lado del camino. En eso estaba rabiando con los cerdos cuando lo alcanzó un jinete que parecía hombre de negocios. Bonitos, sus cerdos, amigo. ¿Los lleva a la feria? Para allá voy, dijo Pedro. Si es así, yo se los compro. Aquí mismo, propuso el jinete ofreciéndole el mismo precio fijado por el granjero. Allá pagan más, comentó Pedro haciéndose el desinteresado. Seguramente, explicó el comerciante pero los compran al peso y ha pensado cuántos kilos bajarán en el viaje. Pedro no le había pensado ni pensarlo pero puso cara de pensativo. Lo que en realidad calculaba era cuánto más se cansaría el mismo con el resto del viaje. Yo se los vendería, mi señor, dijo por fin Urdemales con exagerada humildad pero con una condición. Si es por el pago pienso hacerlo en efectivo. No, no es cuestión de dinero aclaró Pedro. Es algo más importante es que he criado a esos chanchitos desde pequeño y me gustaría guardar sus colitas de recuerdo. El jinete pensó que era lo más descabellado que había oído en su vida pero el negocio era bueno y como él quería piño para ser cecina nadie le reclamaría una ridícula cola. Echando pie a tierra y manos al puñal que llevaba en su montura fue cortando cada colita de cerdo que Pedro iba guardando cuidadosamente en un pañuelo tal como las señoras antiguas guardaban las monedas de más valor. Hecho el negocio Pedro Urdemales se sentó sobre una piedra con cara de hombre que veía partir algo muy querido pero apenas el comprador se perdió tras un monte se paró ágilmente y se dedicó a pegar cada colita de cerdo en la zona más endurecida del pantano. No bien terminó tan curiosa labor apareció otro jineto en la misma dirección del anterior tan pronto lo vio Pedro se puso a caminar de un lado a otro con ademanes de hombre desesperado ¿Puedo ayudarle en algo hombre de por Dios? dijo a manera de salud al recién llegado ya no hay remedio amigo exclamó Pedro mostrándole el pantano un año engordando media docena de cerdos y ahora que los llevo a la feria un perro me los espanta y se van de la vez al pantano no más las colitas se ven como haciéndome burla solo entonces el jinete observó el pantano tratando de recomponer la escena ocurrida entre fases de consuelo fue averiguando el tamaño de los cerdos y calculando cuánto producirían convertirlos en manteca jamón y longanizas en fin dijo el jinete siempre con tono de consuelo mejor es perder menos que más y si parados en el camino sus cerdos valían mucho en el fondo del pantano no valen nada por suerte para usted yo iba a comprar cerdos a la feria y me atrevo a ofrecerle unos buenos pesos ahí mismo donde están a ver si recupero algo Pedro no dijo ni si ni no pero cuando el jinete lo extendió los billetes se los echó al bolsillo con cara de resignación y partió el comerciante volvió al galope a buscar gente que le ayudara a sacar del pantano a aquellos cerdos que tan barato le habían costado Pedro Udemar regresó donde el granjero y rindió detallada cuenta de la venta de la media docena de cerdos que llevó a la feria pero nada más porque negocios de colitas de cerdo nadie le había encomendado el charque para julio se cuenta de una viejecita que siempre andaba guardando un montón de cosas como hacen todos los ancianos vivía vivía con su nieta una niñita que solo lo trajinaba y todo lo preguntaba como hacen todas las niñitas entre los muchos objetos guardados de la abuela se contaba una bolsa de charqui que cuidaba como hueso de santo la niña solía preguntarle ¿y para qué guarda esa bolsa abuelita? la guardo para julio respondía la anciana y en verdad la guardaba para comer charqui tomando mate en las lluviosas noches de julio pero la nieta entendía otra cosa yo no sé cómo llegó a oídos de Pedro Urdemarle la historia de esta bolsa pero el caso es que un día que vio salir a la anciana llamó a la puerta de calle ¿cómo le va señorita? saludó muy atento a la niña que vino a verle ¿qué se le ofrece joven? preguntó tímidamente ella solo pasó a ver a su abuelita lo siento pero acaba de salir bueno pues ¿qué le voy a hacer? dígale que le dejé muchos saludos y que después vendré muy bien dijo la niña ¿pero quién es usted para decirle? yo soy Julio para servir a su merced entonces espere un poco dijo la inocente niña que no tardó en volver con la famosa bolsa de la abuela adiós adiós buena señorita dijo Pedro tomando la bolsa y muchas gracias y en verdad harto agradeció su pobre estómago siempre me dio vacío aquella sabrosa porción de charqui el cartero del otro mundo al llegar a las primeras casas de un poblado Pedro Urdemarle vio junto al camino un burro flaco mordisqueando el pasto de un potrero pensando en cómo ganarse el sustento ese día se acercó al animal y se montó al revés mirando para atrás cosa que no preocupó algo rico le hincó los talones y el burro comenzó a caminar al pasar frente a las primeras casas Pedro se lanzó a preguntar el cartero del otro mundo aquí va el cartero del otro mundo los aldeanos estaban acostumbrados a esos forasteros que pasaban comprando lana o charqui y vendiendo sal o cochayullo pero jamás habían visto a un cartero del otro mundo ni tampoco de este mundo por la simple razón de que allá no había correo que raro ese plegón y que raro ese jinete y burro a pesar de ir juntos parecían avanzar con distintas direcciones ir y venir alejarse y regresar al mismo tiempo quien tiene cartas para el más allá poseaba Pedro de Males se va al cartero se va al cartero del otro mundo hombres y mujeres y niños le dedicaban un momento de atención y una vez satisfecha su curiosidad volvían a sus trabajos y a sus juegos cuando Pedro comenzaba a perder toda esperanza una anciana vestida de riguroso luto le salió al caminito es verdad que viene del otro mundo señor para allá voy dijo Pedro para allá voy señora dijo sin mentir casi nada pues ya se sentía morir de hambre lástima no haberlo sabido antes para escribirle unas letras a mi Juancho se lamentó la anciana pero al menos espere un minuto para enviarle algunas cositas Pedro esperó gustoso y con más gustos aún recibió un gran paquete y dos billetes de las más grandes con el encargo de entregárselo todo personalmente a Juancho sin olvidar decirle que ella lo tenía muy presente en sus oraciones Budemarle le aseguró que así lo haría puso en marcha al burro y se alejó preguntando se va al cartero se va al cartero del otro mundo se fue el cartero del otro mundo tras la última casa del poblado se asomó como es debido y más allá se detuvo junto a un arroyo las cositas enviadas resultaron ser un traje y un par de zapatos del finado que le quedaron a la medida además de una tortilla de rescoldo jamón ahumado y huevos duros Pedro Urdemales se puso traje y calzado y muy contento se echó lo demás al cuerpo la ollita de virtud vagando por esos mundos Pedro Urdemales le llegó la hora del mediodía encendió un pequeño fuego entre unas piedras y puso a calentar una ollita con su modesto almuerzo cuando este hervía que daba gusto vio a la distancia venir a un jinete pronto reconoció en él a un señor famoso de la comarca por lo avaro y negociante tapó con tierra el fuego y se trasladó con su ollita junto al camino dando la espalda al jinete como si no lo hubiera visto tomó dos varillas y se puso tamboriquiado sobre la tapa repitiendo hierve hierve ollita hervidora que no es para ahora que no es para mañana sino para ahora muy intrigado el jinete se detuvo a contemplar la extraña operación que haces buen hombre lo que usted bebo patrón coser mi comida sospechando que se trataba de un vagabundo chiflado comentó y no crees que sería bueno prenderle fuego primero no se preocupe patrón que esta ollita es de virtud y basta con pedirle golpeándole con mucho cariño hierve hierve ollita hervidora que no es para mañana sino para ahora a todo esto el jinete ya había echado pie a tierra y estaba junto a la olla al destaparla incrédulo todavía se quemó los dedos tentado con la avaricia pensó que sería un desperdicio dejar tamaño milagro en manos de un vagabundo mira hombre dijo con aire compasivo no tienes para que sacrificarte preparando tu comida yo te compraré la olla y podrás comer bien por mucho tiempo ni pensarlo respondió un de male sentándose a comer mire que esta ollita me alimenta donde sea sin trabajo de acarrear leña ni encender fuego el jinete pensó entonces que le resultaría ideal para sus largos viajes de negocio y metiéndose la mano en el bolsillo le ofreció un billete de los grandes ni nunca patróncito dijo Pedro leñando la cabeza sin decir nada el jinete mostró un segundo billete también en silencio Pedro meñó la cabeza el jinete agregó otro billete y Pedro volvió a meñar la cabeza el avaro montó a caballo simulando que partiría pero antes mostró un billete más tal vez con otro me tentaría exclamó Urdemales haciéndose el distraído el jinete agregó otro billete y mientras Pedro guardaba el dinero metió la olla a las prevenciones y partió al galope sin despedirse temeroso de que el inocente vendedor se arrepintiera de desprenderse de una olla tan prodigiosa pero el arrepentido fue él cuando al llegar a casa quiso mostrar a todos los presentes las bondades de su ollita de virtud comprada tan barata y dicen que estuvo largo rato azotando la viejísima cacerola de Pedro y diciendo hierve hierve hoyita hervidora que no es para mañana sino para ahora pero ni ahora ni mañana ni nunca porque la verdadera magia de la ollita fue darle a Pedro Urdemales el dinero suficiente para tener comida caliente varios días y hasta un par de zapatos usados se compró para seguir sus incansables andanzas por esos mundos ganar mucho y perder todo una mañana Pedro Urdemales atravesó una chacra de porotos distraídamente tomó un capi lo apretó y se quedó con sus cinco granos en las manos porque había oído decir que es malo botar los frutos que Dios nos da a poco andar llegó a frente a una casa donde una anciana barría el comedor y se le ocurrió pasar a dejar encargados sus porotos como una semilla muy especial déjelo sobre la mesa dijo ella que por vivir junto al camino estaba acostumbrada a recibir encargos y se hubiese olvidado para siempre de aquellos porotos si a la mañana siguiente no hubiera pasado Pedro a buscar su encarguito ah esos porotos recordó la anciana aquella gallinita roja patoja se los comió pero ahí tiene un saco lleno de porotos elija los que quieras no pues tu merced dijo Pedro de male porque mis porotos eran de virtud y en la gallina ha quedado yo a la gallina me la llevo como se va a llevar mi gallina por unos cuantos porotos reclamó la buena mujer pero Pedro ya se había echado a la gallina bajo el poncho y se alejaba por el sendero a mediodía pasó frente a otra casa donde una señora tendía ropa en el patio sin pensarlo dos veces Urdemales pasó a encargar su gallina patoja la señora se la recibió y Pedro siguió su camino más tarde la gallina se metió al chiquero y el chancho la mató así se lo explicó la señora cuando el otro día Pedro pasó a buscar su encargo pero no sea pene le dijo la señora elige a usted mismo otra del gallinero eso sí que no dijo Urdemales porque mi gallina patoja era de virtud y el del chancho ha quedado yo al chancho me lo llevo y mientras la señora protestaba Pedro ya iba acarreando al chancho por el camino más allá Pedro pasó con su chancho por las casas de un rico asentado déjalo déjalo tú mismo en aquel chiquero fue la respuesta del caballero cuando Pedro se lo dejó encargado el hacendado tenía una hija una joven muy hermosa y muy consentida al decir del ama de llaves las cocineras y nanas pues su padre jamás le decía no en nada y ese día apenas vio al cerdo a la niña se le antojó comer sopa y pillas con chicharrones el padre no lo pensó dos veces y pronto el cerdo estuvo convertido en una lata de manteca metros de longaniza y una pirámide de chicharrones cuando al otro día Pedro fue a buscar su chancho el hacendado lo hizo pasar a la cocina y le ofreció un jarro de café de trigo y sopa y pillas con chicharrones mientras le explicaba el antojo de la niña pero no te apenes lo consoló pues si quieres te puedes llevar dos de mis cerdos por el tuyo ni dos ni cien dijo Pedro porque mi cerdo era de virtud y en la niña ha quedado yo a la niña me la llevo eso sí que no lo interrumpió el patrón sorprendido por tamaño ocurrencia pero Urdemar les parecía tener argumentos muy atendibles habló de honradez de confianza y de honor el caballero se sentía indeciso llegó a la hora de almorzar y la discusión continuó vino la tarde y tomaron once anocheció y cenaron a la hora en que parecía prudente irse a dormir el caballero dio su última palabra mira Pedro le dijo si esa virtud es tuya y en mi hija quedó hay una sola forma de que la cuides y es que te quedes en mi casa trabajando para mí a Pedro le pareció un buen arreglo y aceptó pasó los días muy tranquilos nunca en su vida había sido mejor atendido pero como dice el refrán el que nace chicharra muere cantando y pronto Urdemar comenzó a urdir maldades que así se había ganado ese apellido se le veía siempre demasiado cerca de la señorita por ver según decía que no escapara la virtud de su cerdo pero en ella había quedado una tarde en que ella pidió una limonada desde el estanque que usaba como piscina Pedro se apuró a llevársela la joven le dio las gracias y con aire muy inocente le pidió que probara si estaba tibia el agua en tanto Pedro se agachó para tocarle ella de un empujón lo mandó de cabecita al estanque y mientras Urdemar chapoteaba hacia la orilla la niña sin pizca de enojo le decía mira Pedro ya me acabo de bañar de modo que la virtud de tu cerdo en el agua ha quedado si quieres te tomas todo el agua del estanque o te largas ahora mismo bien empapado en tu virtud maldita sea mi suerte se levantaba Pedro Urdemar marchando cabizbajo por el camino ganar tanto y perderlo todo por un puñado de porotos tuve una gallina por una gallina tuve un chancho por un chancho llegue a una niña y por la niña tuve casa y de la casa que tuve solo la puerta de calle el árbol de la plata yo no se donde ni como la obtuvo pero en el caso de que Pedro Urdemar tenía un puñado de monedas de plata de esa que los artesanos le hacían un hoyito para pasarle un alambre dorado y convertirlas en pulseras o aretes estaban tan pulidas y brillantes que se le ocurrió una idea cortó una rama de un espino arbusto la acomodó en un tarro vacío a modo de macetero y fue ensartando en sus espinas cada una de las monedas ahuecadas luego Pedro se echó al camino con su extraña carga al hombro el sol relumbraba en el metal dando a la pobre rama el aspecto de un árbol de navidad no es raro entonces que un comerciante que volvía del pueblo en cabrita se asomara ante aquel prodigio y que planta tan rara es esta amigo dijo el viajero ajustando al paso de Pedro la marcha de su fino caballo cochero el árbol de la plata se llamó en las lejanas tierras donde su cultiva respondió urdemales con aire de hombre experimentado bonita se ve la planta comentó el viajero y usted se ve muy cansado con ella al hombro véndamela mejor y así tendrá plata sin tener que esperar que florezca de nuevo su planta como si fuera haciendo cálculos Pedro caminó varios pasos antes de responder mañana mañana me voy pa señor solo por eso la vendería y agregó claro claro que si alguien me pagara lo que vale y en verdad no fue fácil ponerse de acuerdo sobre el valor de la planta pero al final pudo más la codicia del viajero que ya estaba pensando en la posibilidad de un cultivo en gran escala por fin convencido el precio y pagado el dinero el mismo Pedro urdemales acomodó la planta en la parte trasera del coche y el caballero puso a trote largo el caballo mientras Pedro agitaba su mano en señal de amistosa despedida pero el viajero ni se dignó a mirarlo pues toda su mente estaba puesta en la quinta de árboles de la plata que ya se imaginaba plantando el huevo de yegua esto le ocurrió a un gringo que venía de alguna de esas modernas ciudades del mundo donde sus habitantes no ven vacas más que en el zoológico y arvejitas solo en conserva descendiendo por la falda de una loma se cruzó con Pedro urdemales que subía penosamente con un enorme zapallo en el hombre muy intrigado el gringo le dijo yo querer saber que seré eso mi amigo lo que se ve pues repuso Pedro es un huevo de yegua y cuánto y cuánto costar dijo el gringo cien dólares mister respondió urdemales pensando que eso valdría un zapallo como ese en Nueva York y lo mismo debió pensar el gringo pues se lo pagó de inmediato no alcanzó el caballero a dar 20 pasos cuando se le cayó el zapallo rodó loma abajo unos 100 metros se estrelló contra un roble y se partió ruidosamente una liebre que dormitaba junto al árbol arrancó espantada ante esa repentina aparición el gringo supuso que la liebre había salido de su huevo de yegua y corrió detrás gritando atajen atajen a esa potrilla atajenla por favor el sombrerito buen pagador yo no sé si habría sombrero de tres cajitos pero la tradición cuenta que Pedro Urdemales consiguió uno así y es el caso de que Pedro se dispuso a sacar provecho de su extraño sombrero con una platita que había ganado en esos días se fue a la ciudad pasó a una zapatería y a un restaurante pero no salió con zapatos nuevos ni almorzó ¿qué hizo entonces? hizo algo muy curioso en la zapatería eligió unos zapatos los pagó y le dijo al vendedor que mañana vendría a llevárselos en el en el restaurante preguntó ¿cuánto valía una parrillada para cuatro personas? pagó y le dijo al garzón que mañana vendría a comérselas al otro día invitó a tres señoras a comerse una parrillada y al pasar frente a la zapatería les pidió acompañarlo se puso un par de zapatos y tocando el ala del sombrero dijo por lo bajo ahora paga tú sombrerito buen pagador luego se acercó a la caja y preguntó ¿están pagados mis zapatos? pagados están señor respondió el cajero muy asombrados sus acompañantes los siguieron hasta el restaurante allí eligió una mesa y pidió una parrillada que consumieron y se quedaron felices al terminar urdemales se tocó el ala del sombrero y dijo por lo bajo ahora paga tú sombrerito buen pagador luego llamó al garzón y le preguntó si estaba pagada la comida pagada está señor respondió el garzón y los cuatro abandonaron el local uno de los señores que ya no aguantaba la curiosidad le preguntó ¿cómo era caso? ¿o cómo era eso? de gastar él y que pagara el sombrero es un secreto aseguró Pedro urdemales y solo después que le juraron guardarlo les confesó que ese era un sombrero de virtud el curioso que era también muy avaro pensó en las ventajas de un sombrero así y quiso comprárselo que sí que no que cuánto que cuánto hasta el fin el sombrero fue vendido en un precio que alcanzaría para comprar zapatos traje sombrero y guante y cuenta la tradición que el nuevo dueño del famoso sombrero de tres cachitos invitó a un lujoso restaurante a un comerciante muy rico con quien pensaba hacer buenos negocios después de almorzar se tocó disimuladamente el ala del sombrero y dijo por lo bajito ahora paga tú sombrerito buen pagador luego llamó al garzón está pagado el almuerzo cómo va a estar pagado si no ha pagado dijo el garzón con cara de pocos amigos mientras le entregaba una carísima cuenta y cómo terminó este cuento Pedro de Males nunca lo supo porque a esas horas ya iba muy lejos por algunos de esos caminos que llevan y traen a los eternos aventureros a los y y y y y y